¡Mua, mua, mua, mua! Así que chicos, vamos a estar abriéndolo el vídeo de hoy Ojalá, ojalá Me toque un pin épico, chicos Dejad en los comentarios si creéis que me va a tocar un pin épico Pero, uff Mis esperanzas, chicos, están por los suelos, chicos Mis esperanzas están Por los suelos, así que chicos, sin más dilación Os dejo unos segundillos para que escribáis Que por favor, me toque un pin épico Por favor, y lo voy a abrir En tres segunditos y vamos a estar jugando Esos bravers con los nuevos pinos que me van a tocar Pins horribles, por favor, pues vale, vale Chicos, tres, dos, uno Épico Oh, el de Crow está muy guapo, pero me toque Oh, el de Crow está muy guapo, tío El de Crow es un pin que quería Pero, claro, mirad Mirad los otros pins, tío Un poco aplaudiendo y una Jessie riendo, bro Es que increíble, tío ¡No! ¡Llevan Bayron Ash! Es lo más roto que existe Vale, así que al menos vamos a ver si podemos ganar esta Yo de verdad que no sé Que ha pasado la partida anterior Pero solo tengo ganas de llorar, ¿eh? Después de haber perdido por semejante humillación Vale, bien, a ver si hace algo el Mortis Vale, bien jugado Se ha cambiado Mortis, chicos Vale, gracias Me dejan solo contra un Ash Ketchup, chicos Ahí con su Pikachu Vale, perfecto Esa torreta mía que no ha sido ni buena ni mala Porque tenía un Ash ahí colado Pero al menos lo matamos, chicos Y perfecto, perfecto Esta la ganamos Esta la ganamos, pero es que mil por cien, ¿eh? Esta la ganamos, pero es que mil por cien Así que Bayron Ash, chicos Es posiblemente el mejor combo del momento O sea, Ash en sí no es un muy buen Brawler Pero con el Bayron es una auténtica salvajada, gente Así que ulti de Tara Que es muy buena Perfecto Bien jugado Mi pana Bien jugado Bien jugado Bien jugado Vale Nice Buena, buen equipo Buena equipo Buena equipo Nice Bien jugado Ok Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal sigue esto Vamos a ver qué tal sigue, ¿vale? Me he comido un tiro de Bayron Que eso no me ha gustado nada Pero que nada Así que ojo No, 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 no Me viene el Ash Me viene el Ash Me viene el Ash Uf, qué ulti Ah, vale, pensaba que no lo había dado Chicos A que todo el mundo que está viendo este vídeo Pensaba que esa ulti no había sido buena, ¿eh? Espero no haber sido el único, ¿vale? Mirad esta torreta que buena Que va con gadget Pongo emote Eh, qué tóxico el Trevor Nada, es broma Lo hago porque os tengo que enseñar el emote Así que tirito ahí Perfecto Pero puede que alguien me esté acechando por el medio No, la verdad que están jugando bastante, bastante chill Tengo una minitar aquí Que me está siendo de gran utilidad, sinceramente O sea, está siendo muy, 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 muy god A ver, no doy tiro Porque soy la persona más mala Seguramente de España en Brawl Stars Y esto yo creo que va a ser gol, ¿eh? Yo creo que esto Sí, obviamente O sea, hay un Byron full vida Pero buenos tiros ahí Para sacar torreta Perfecto Ok Vamos a ver cómo nos apañamos esto, chicos Vamos a ver cómo lo gestionamos Cómo nos apañamos Ojito al Byron Espero que Sandy no tenga ulti Porque eso, sinceramente, me pondría bastante triste Se cambian de lado Son muy listos Son muy listos Habría que hacer lo mismo Habría que hacer lo mismo, sinceramente O sea, por favor, cambiaos de lado Por favor, equipo Por favor, equipo Cambiaos de lado ¿Por qué? Porque Lash va muy bien contra Mortis Y Mortis va muy bien contra Sandy Por eso es que se han cambiado Así que, por favor, equipo Equipo, por favor Los cambiáis Vale, sí que se cambia Perfecto Y vamos a ver qué tal Llevan Byron As Es un combo muy, muy, muy bueno Sinceramente Muy, muy, muy bueno A ver, ojo El Mortis de mi equipo Vale, qué buena Qué bonito Qué bueno Qué bueno Qué bueno ¿Me abres? Ah, yo ahí Vale, vale Está bien, está bien Está bien Porque creo que ganamos Perfectísimo, chicos Ganamos Vale, chicos Objetivo de la partida Ganar súper rápido Para ya pasar con el Poco Y ya pasar con el Crow Objetivo Cumplido Con éxito Qué buena Trevor, tío Jeje Jeje Vale, pues muy bien La partida, sinceramente ¿No? Se empieza la partida Jeje Es que no me esperaba Gadget y tiro Y que me diera O sea, lo ha tirado a ciegas Y me ha dado Lo ha tirado a ciegas Y me ha dado, tío O sea, increíble, bro Nada, pero es que ahora ganamos Es que lo que no sabe el equipo rival Es que ya hemos ganado Lo que no sabe el equipo rival Lo que no tiene ni idea el equipo rival Es que esto es gol No tiene ni idea el equipo rival No lo saben Os juro que no lo saben No, no tienen esa info, eh No tienen esa info Que esto es gol Mira, 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 mira No tienen esa info Oh, y me voy a reír incluso Y me río, y me río, y me río Perfecto No, no tienen esa info, eh Y ahora Vais a ver que el bro Va a intentar hacer lo mismo A ver, hazlo A ver, hazlo Vale, que no Que una vez sí Que casi me da dos cohetes Que también hubiera sido Destruirme por dentro, eh Así que bien ahí Bien ahí el Mortis Perfecto Dale, Kaneki Dale, Kaneki Let's go Vale, perfecto Vale, partida rápida, chicos Ha salido muy bien la partida rápida Ahora pasamos con Poco Punky Que va a ser un poco más difícil Un poco más complicado Pero voy a intentar Ir Poco Ash Para que veáis Y flipéis de qué roto va El combo de Byron O Poco con Ash Vale, chicos Vamos con Poco No había Ash Porque mis compas Ninguno de ellos tiene Ash Así que bueno Vamos así como con un doble tanque Más o menos Así que vamos a ver A ver Llevan un Colt Que en principio un Colt Aunque sí que tengan mucho daño Es bastante fácil de esquivar Toma, toma, va Te saco mío, chaval Así que más o menos Yo creo que se pueden Se pueden gestionar cosas Se pueden gestionar cositas Yo ya tengo mi ulti Pero llevo la ulti Que hace daño Así que Porque la han chetado La han chetado Y va bastante bien Así que voy a hacer esto Perfecto Le hago daño También le curo Perfecto Perfecto Perfectísimo Así se tira Vale, qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Bonito 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 Aplauso Y aplaudo yo también En la vida real Tiririririri Tiririririri Vale, vale Perfecto Perfecto Vale Cada vez que aplauda Tengo que aplaudir En la vida real ¿Vale? Hago así Tiririri Vale, vale Párate, párate Trevor Es que ya empiezo a trolear Tío Ya empiezo a trolear Y ya empiezo a hacer No Vale, qué buena cura Qué buena cura Con daño, eh Vale, vale Ojo Ojo No, qué chicle Buenísimo chicle No, para, 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 para Para Mira, mira Aplaudo rápido Para, para, para Ya está, ya está Voy a parar de trolear Voy a parar de trolear No sé si dar un galleto No, que está haciendo El mortis de mi equipo Vale, han gastado Muchos recursos Chicos Vamos a ver si eso Lo podemos aprovechar Pero no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé qué está pasando Así que voy a tirar Vale, porque se alejan de mía Ok Ah, vale Que tengo, tengo COVID Y se alejan de mí Qué guay, tío Qué guapo, tío Vale, tengo mi ulti, eh Ha sido el gallet más lamentable Que he tirado nunca, tío Vale, te curo Vale, buena Le curo y hago daño A las dos personas Les quito mil de daño Necesito ayuda Hola, equipo Por fin, por fin, por fin Vale, bastante fracaso Bastante fracaso esta partida Y yo creo que lo vamos a perder Porque a mí Me he quedado solo Contra una BB El mortis muere Y vamos a ver Qué trama el buzz A ver qué hace el buzz Pero pinta esto Bastante, bastante Feito, chicos Así que voy a aplaudir Lo siento por no aplaudir En la vida real ahora Vale, esta ulti aquí Buenísima, Trevor No, no tengo para aplaudir No tengo para aplaudir Aplaudo, aplaudo No me deja Bueno, aplaudo igual Aplaudo igual Aplaudo igual Nada, no me ha dejado, tío Joder, a caos Pero con randoms Así que no O sea, es imposible Ganar con randoms Vale, chicos Otro, en plan Como otro cura Con doble tanque, chicos En este caso un Byron Y no un poco Pero bueno, vamos a ir rápido Vamos a ir rápido Venga, va Vamos a intentar ganar súper rápido Aplaudo también en la vida real Vale, vale, vale Paro, paro, paro ¿Por qué soy tan troll, tío? ¿Por qué soy tan troll, tío? ¿Por qué soy tan troll, va, va, Trevor? Concéntrate Es que ¿Quién lo diría? Que soy el top 20 del mundo O top algo, ¿sabes? El top 20 del mundo Aquí aplaudiendo Aquí aplaudiendo, ¿sabes? No, no Claro, no podía No podía hacer nada ahí Vale, culpa mía Bueno, no sé si culpa mía O sea, se me ha tirado un bull Quitarle la bola no podía Porque podía tirar gallete En cualquier momento Y defender tampoco podía Así que ya me diréis vosotros Qué hubierais hecho vosotros En esa situación Así que a ver si se tira el buzz A ver si hace algo mi pana Tírate, tírate Haz algo, haz algo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, pues ulti ahí Al menos para hacer algo ¿Pero qué hace? ¿Qué hace este wey? Vale, vale Calma, calma, calma ¿Te curo? No, no puedo Pero tenía que tirar la cura igual Para intentar hacer daño Y seguir ciclando Así que no Vale, perfecto Buena Buena, buena Buena Dime qué marcas Dime que eres el mejor Vale, buena Madre mía, bro Venga, va, va Se gana, se gana, se gana ¿Cuánto me queda de ulti? Vale, no me quedan gadgets Eso está muy, muy, muy mal Sinceramente Bull tiene ulti Pero claro, es que Ni yo ni ¿Quién baja al bull, tío? Nah, me hemos perdido Me dejan totalmente vendido Me dejan totalmente vendido Pues nada Voy a aplaudir también En la vida real Clap, 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 clap A ver, verdad Estaba muy difícil ¿Por qué? Porque tenemos un mortis Y ese bull Es que el bull Le hace counter a los tres Le hace El mortis No puede ir a por el bull Un bull Es muy difícil que vaya por él Y era muy, muy, muy difícil Pero bueno Ya llevamos dos derrotas en este vídeo Así que vaya vídeo Más, más fail Y, eh, pues nada, chicos Ahora toca el crow, chicos Llega el momento estrella ¡Oh! Con crow fénix ¡Dios! Venga, let's go Llega el momento estrella del vídeo Vale, chicos Vamos con crow fénix Con el pin de fénix ¡Dios! ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo, chaval! Venga ¡Va, va, 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 va! Pero claro Es que crow no va muy bien No, vale, lagazo, chicos Ya lo echábamos de menos Ojo Dale, 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 dale ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¡Ja, ja, ja, ja! Hacer el ridículo, Trevor Hoy estás muy... Hoy, Trevor Estás haciendo mucho el ridículo, ¿no, Trevor? Bueno, en verdad no En verdad yo creo que esto es la única jugada ¿Por qué? Porque... Bueno, da igual Da igual Pero esta jugada sí que la he troleado Pero bastante, bastante ricolina, tío Así que último por aquí el Brock Que se carga por completo a nuestra señorita Vale, galleta ahí ya que le he dado a dos personas Perfecto Vale, pero estoy... Ah, vale, que estoy... Me están disparando tres Pero bueno, les he envenenado a los tres, ¿eh? A ver qué hace ¿Vas a hacer magia? ¿Haces magia? Claro que haces magia Vale, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Estoy enfadado Vale, también es una partida difícil, ¿eh? Para mí, para yo jugar crow Pero bueno, no pasa nada No pasa nada, nada, nada Porque la vamos a ganar La vamos a ganar Pero estoy muy enfadado Venga, va Voy a campear Voy a intentar curarme Obviamente el Mortis si está solo no puede hacer nada O sea, tampoco es culpa suya Y, vale, de momento esquivamos ahí bien Enveneno a esa señor... A esa señora, perdón Y, 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 y... No Uf, madre mía, ¿cómo esquiv... ¡No! No, déjame en paz Déjame sobrevivir Déjame vivir, por favor Me estás taladrando, ¿vale? Te la voy a pasar Te la voy a pasar Te la voy a pasar, ¿vale? El Spike me está dando bastante Uf, con ese tiro lo hubiera matado Pero no ha sido el caso Perfecto, me la juego ¿Queréis que me la...? Vale, no, no, ya no Ya se me han pasado las ganas Eh... El Berto este va un poco... Va un poco... Vale, no pasa nada, no pasa nada Eh... El señorito Brock tiene ulti A ver... Va, voy a tirarme aquí con auto Voy a tirarme aquí con auto Le doy a los dos Le ralentizo a los dos Perfecto Vale, pues están muy reventados, eh Están muy, muy, muy reventados Voy a ponerle el mote de enfadado Perfecto Tirito por ahí Casi le mato A ver si le... Vale, perfecto El Spike va a caer El Spike va a caer Adiós Spike Nos vemos en otra vida En otra life Y a ver si le puedo... Vale, perfecto Y mirad, ¿queréis ver un...? No, no, no Es broma, broma, broma Es broma, es broma, es broma Es broma, es broma Que justo salió el Spike Iba a intentar algún golito Iba a intentar magia Pero otro día, chicos Otro día será Así que muy bien Perfecto Muy bien jugado la Bea Con ese tiro tocho Perfecto Están los dos súper tocados Perfecto Me tiro al Brock Y piripiribin Piripiribin Bim Piripiribin Bim Piripiribin Bim Pues chicos Nos llevamos a esta partidita Y venga Vamos a jugar una última partida Con lo que viene siendo El señorito Crow Y let's go, chicos Venga, va, 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 va Vale, última partida Contra dos medios Bueno, Byron supongo Que irá al lado Pero bueno Vamos a ver, chicos Vamos a ver Ojo con el Mortis Porque va contra una Selly Eso sí que no lo puede hacer Así que irá por el Byron Seguramente, obviamente, ¿no? Irá por el Byron Muy obvio Típical Típical Mortis De ignorar tu lado Irá por el medio Y enveneno a uno A ver si puedo envenen... No, qué pesada, tío Qué pesada, tío Vale, al menos no me ha matado Vale, bien, bien Kaneki, mi pana Kaneki es de un anime No me suena, chicos Mira que no he mirado ningún anime casi, eh Pero creo que sí Creo que sí, chicos Así que ojo Qué grande, Berto Qué grande Mi pana Berto, chicos Así que let's go A ver quién tengo Una bel lado, tío Una bel lado Yo no he visto esto en mi vida, tío Vale, enveneno a Jessy A Selly, perdón Para darle a los dos Pongo el emote de enfadado Porque estoy muy enfadado El día de nada Broma Eh, perfecto Qué grande Mi pana Kaneki Pasa el hueco Pasa el hueco Wow Let's go, chicos Así que con esta partida Acabamos el videíto, chicos Espero que os haya gustado Una barbaridad Lo que viene siendo este vídeo Chicos Los emotes Yo estoy feliz por este pin de crow Que me ha tocado Porque encima Me va muy bien con crow fénix Que es mi skin favorita de crow Sinceramente Así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Dadle muchísimo apoyo Si queréis que abra el lote de reacciones En mi cuenta secundaria En vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós